Nunca el amor no cerró Por si se amaba también la puerta La puerta que me crea Me la cerró Porque la puerta no es la Si no te reyes Deje por dentro no estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra se abre sobrando Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Mi suegra tuvo la culpa En mi alma desánimo Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Su mamá tuvo la culpa Que quieras de ánimo Ella lloraba Lombría por una bañada De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Y 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 se agachaba